La Secretaría de la Defensa Nacional autorizó la ampliación del periodo de recepción de cartillas de identidad militar a fin de que los jóvenes clase 1998 cumplan con sus obligaciones militares durante el mismo año, encuadrados o a disponibilidad. Los interesados deberán acudir los días 11 y 12 de febrero de 8 a 1 de la tarde para entregar sus cartillas de identidad del Servicio Militar Nacional en el puesto de recepción más cercano a su domicilio con la finalidad de que estén en condiciones de cumplir con sus obligaciones militares durante este año. Se informó que el trámite es personal y gratuito y para mayores informes. Los interesados pueden comunicarse a la Oficina de Reclutamiento de la 32ª Zona Militar al número telefónico 01985 8563 912 o al correo electrónico smn.32ctam.gov.mx Con imágenes de Francisco Baez a Lilian Hernández, Notivision.